Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible, como es leer un libro por día durante mil días, entonces ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Seguramente muchísimas, muchísimas cosas más. Chicos, veo que ya se están por ahí conectando. Muchísimas gracias por estar siempre aquí atentos a lo que es el Club de la Mente. Estoy aquí comprobando que esté todo funcionando correctamente. ¿Desde dónde nos están viendo en esta noche? Tenemos que romper récords. He visto que ha sucedido una situación con la fanpage y entonces no a todos les están llegando las notificaciones y menos personas están gritando. Sin embargo, tenemos que seguir rompiendo récords, chicos, porque acuérdense que el Club de la Mente es un reto estoico, el reto estoico más grande de la historia es leer mil libros en mil días, es inspirar a jovencitos y jovencitas que yo sé que me siguen, es inspirar a hombres y mujeres que yo sé que están todos los días aquí conectados y están inspirándose más, están aprendiendo más cosas todo el tiempo. Es inspirar a niños y niñas a que sean extraordinarios y a que no sean personas que todo el tiempo están deprimidas, que todo el tiempo están cansadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, como siempre tenemos que romper récords. ¿Cómo lo hacemos? Comentando y compartiendo estas transmisiones. Ustedes saben que si comparten, tienen gratuitos, 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 mis cinco libros, tres, dos libros son de negocios, uno de Millonarios en Internet, otro libro es Negocios en Siete Días, Vivir con Éxito, Factor Éxito y El Gallo Borracho. Y además, hoy les voy a añadir el primer capítulo gratis de mi libro Millonario a los 20, el primer capítulo gratis de mi libro Millonario a los 20. Todo eso si comparten la transmisión. Tenemos que volver a esos momentos en los que todo el mundo se conectaba a estas transmisiones. Otra noticia que tengo que darte es que vamos a estar en Medellín el 28. Voy a estar en Medellín haciendo la primera fiesta para celebrar los 200 libros leídos en 200 días del Club de la Mente. 200 libros, 200 días, Medellín 29, perdón, 29 de marzo. Por eso, ¿quién va a estar en Medellín por allá en un salón que yo voy a rentar? ¿Sabes? Yo voy a pagar el salón para que tú llegues, te sientes y estés en vivo en el Club de la Mente. Según me dijeron, solo hay 40 personas que van a poder estar aquí en persona. 40 personas que van a poder estar en el 29 en Medellín porque solo hay 40 sillas. Y la mía, entonces, solo 39. A menos que yo me quede de pie por alguno de ustedes sin ningún problema. Vamos a saludar, chicos. Hoy vamos a hablar de algo que me fascina, mi cosa favorita en el mundo, ustedes saben, y le llamo alérgico al promedio. Así que el hashtag de la noche es hashtag alérgico al promedio. ¿Qué es alérgico al promedio? Es no conformarse con la mediocridad, no conformarse con lo normal, comentarios sobre grandeza y éxito personal. Cómo tener confianza, cómo alcanzar grandeza de verdad siempre y en cada situación en tu vida. No dejar las cosas ahí que vayan pasando. Por eso la gente se deprime, por eso la gente falla, por eso la gente fracasa. Porque está todo el tiempo aceptando lo normal, lo mediocre. Y ¿sabes qué pasa en su vida? Cuando aceptas la mediocridad, con el tiempo, si la sigues aceptando, se va convirtiendo en normalidad. Y no quieres que la mediocridad se vuelva normalidad. De eso vamos a estar hablando hoy. Si te interesa, déjame el hashtag alérgico al promedio y empieza a compartir, a dar likes, a mandar corazoncitos y besitos. Vamos a mandar saludos rápidamente. Por ahí está Nails, por ahí está Yvette, Luis, Jeffrey desde Perú, Marvin, Ronnie, Yvette, Edmundo, Obey, Carolina desde México, Angie, Obey desde México, de Barranquilla, Tony, Trujillo, Ronnie, Luis González, Luis desde Nueva York, Esmeralda desde Austin, Texas, hermosísima ciudad. ¿Quiénes más están por ahí conectados? Bueno, son muchos comentarios. Edwin, Jevan, Juan Lima, Nelson, Edmundo, otra vez Juan, José Román, José Luis, Richard, y bueno, chicos, Wilber, Gaby, como siempre, Robert, Ronnie. Bueno, chicos, empecemos la transmisión en esta noche. Javier, como siempre, desde Chile. Y bueno, chicos, ya son muchísimos comentarios. Saludos a todos ustedes. Gerardo también está por ahí. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Ser alérgicos al promedio. No aceptar la mediocridad, no aceptar la normalidad, sino todo lo contrario. Siempre buscar lo más elevado. Siempre buscar lo mejor. ¿Quién va a estar en Medellín? Déjame tu comentario o tu hashtag. Voy a estar en Medellín. Si es que vas a estar por allá en esta conferencia, literalmente, el Club de la Mente en Vivo. Si tú no vas a estar en Medellín, puedes estar desde tu casita, sentado, viendo cómo otras 40 personas sí están haciendo historia. Formando parte del video, formando parte de la fiesta, formando parte de la experiencia de que estamos haciendo un reto estoico, demostrando cómo la disciplina, aunque tengas los ojos llorosos de estar trabajando, sigas trabajando. Cómo aquí, frente al mundo, se crea un imperio de negocios, chicos. Eso es lo que estás viviendo todos los días aquí. Aunque parezca un tipo con un celular que se sienta en su oficina todos los días. Aunque eso parezca, les debo comentar que es la construcción de un imperio. Que dentro de algún tiempo, sus ojos lo van a ver. Bueno, chicos, alérgico al promedio. ¿Por qué hablar sobre este tema? Me queda muy lejos Medellín, dice Ian. Bueno, vamos a ir a todas las ciudades, a nueve ciudades que nos quedan restando. Si no escuchas tu ciudad, piensa a qué ciudad vas a irte de vacaciones. Porque si quieres estar, vamos a ir a Medellín, Bogotá, Guadalajara. Por ahí Monterrey, puede ser que lo cambiemos o no, depende de cuánta gente haya. Ciudad de México, Perú, Argentina, Chile. Cuando digo Argentina y Chile y Perú, estoy hablando de la ciudad capital. Y España, quién sabe si Madrid o Barcelona. Nueve ciudades, porque nos quedan 900, bueno, 800 episodios más. Cada 100 episodios es una súper fiesta y lo vamos a transmitir en vivo. Así que si no quieres conocerme en persona, pues bueno, entonces. ¿Cuándo Bogotá? Pronto sacaremos las fechas, chicos. Pero probablemente en el episodio 300 o 400. 300 quiero hacerlo en México, ¿saben? Entonces, el 400 quizás sea Bogotá. Estamos hablando dentro de, ¿qué será? 6, 8 meses, algo por el estilo, chicos. Vamos entonces a empezar a compartir y hacer esto extraordinario. Esta noche, ¿por qué hablar de ser alérgico al promedio? ¿Alguien sabe o podría comentarme por qué es tan importante que yo hable sobre ser alérgico al promedio? Sobre no conformarse con la normalidad. Sobre no conformarse con la mediocridad. ¿Por qué es tan importante esto si realmente cada quien debería ser como quisiera? Cada quien debería... ser libre. ¿Por qué no vienes a países de Centroamérica? Precisamente eso, chicos. Lo que tú dices, Ovep. Porque no hay tanta gente. Aquí veo personas de muchos países que me dejan comentarios, pero en los países de Centroamérica no tanto. Entonces, de ustedes depende, chicos. Yo se los he dicho en todos los episodios. Quiero conocerte en persona. Quiero inspirar a millones. Pero depende de ustedes. Depende de ustedes. Yo aquí voy a seguir todos los días. Lo que estaban comentando. ¿Por qué debería hablar de ser alérgico al promedio? Si realmente cada quien debería ser como quiere, ¿no? Cada quien debería actuar como quiere. Cada quien debería vivir como quiere. Si quiere ser promedio, que sea promedio. Si quiere ser extraordinario, que sea extraordinario. Si quiere ser normal, que sea normal. Si quiere ser obsesionado, que sea obsesionado. Cada quien que sea como quiera. Pues bueno, es imperativo que hable sobre dejar de ser promedio porque estamos en una crisis. Chicos, estamos en una crisis. Déjame tu hashtag. Estamos en una crisis. ¿Por qué? Porque estamos en la crisis del mundo light. ¿Qué es el mundo light? Es la crisis de los tiempos modernos. Te lo voy a decir de verdad. La crisis de los tiempos modernos. Y es por eso que las personas ganan poco dinero, están frustradas, se suicidan, se deprimen, se pelean con la pareja, se pelean con ellos mismos, están deprimidos todo el tiempo consigo mismos. No saben qué hacer, están frustrados, salen a la calle a ir a buscar, a ver dónde encuentran, dónde encuentran en la calle ahí una fiesta o dónde encuentran una película y compran y compran y compran tratando de satisfacerse. Pero todo el tiempo están deprimidos, todo el tiempo están cansados, se van a acostar y saben. Tú sabes dentro de ti que no estás dando tu 100%. Tú sabes dentro de ti que no estás viviendo extraordinario. Tú sabes dentro de ti cuando te vas a acostar todas las noches que puedes dar más, que puedes conseguir más, que puedes alcanzar esas cosas que te propones. Sin embargo, no lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo light, ese es el gran problema, estar en un mundo light. Por eso voy a hablar esta noche de cómo ser alérgico al promedio, para olvidarnos del mundo light, para olvidarnos de, ah sí, sí, poquito a poquito, ahí vamos avanzando poco a poco. Estar cansados de ser promedio. Si tú estás cansado de ser promedio en esta noche, escucha esta transmisión y empieza a compartir, entonces déjame tu hashtag cansado del promedio, aburrido del promedio, desesperado de ser normal. Te lo puedo decir, yo no sé si nací así o en qué momento cambió mi manera de pensar, pero sí, todo el tiempo soy desesperado de ser normal desde que me acuerdo en mi vida. Y te voy a enseñar, con lo que vi en este libro, que está muy interesante, cómo tú también puedes serlo. Todo el tiempo soy así. Entonces, ¿cuál es el mundo light? Antes era la caballería, imagínate. Antes era la caballería, ahora son las relaciones sociales con respeto. ¿Sí? Que alguno por ahí, mayor, dirá, no, 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 es que eso no es así, se puede mantener el respeto, es importante el respeto. Pero fíjate, 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 dice, antes era la caballería, antes era el honor, antes era el honor, hacer las cosas justas. Ahora es la diversidad, ¿sí? No es que hay que aceptarlos a todos, ¿sí? Hicieron una marcha la vez pasada también de las personas, una marcha de las personas que tienen sobrepeso. Dicen, es que tienen que aceptarnos, tienen que querernos como somos, el mundo es diverso, no sean retrógradas, porque el mundo tiene que aceptar a los obesos, a los obesos pero contentos. ¿A quién se le ocurrió hacer una marcha para aceptar a los obesos en vez de ponerlos a hacer ejercicio? ¿A qué se refieren con la diversidad de morir de cáncer? ¿A quién se refieren con la diversidad de morir de diabetes? ¿A qué se refieren con la diversidad de tener problemas todo el tiempo siquiera para caminar o manejar? Fíjate que te estoy dando ejemplos bien fuertes, porque necesito que entendamos a qué me refiero con el mundo light, a qué me refiero con empezar a aceptar poquito a poquito la mediocridad hasta que se vuelve normalidad. Sí, no, es que hay que querernos todos, hay que aceptarnos todos. Por supuesto que hay que querernos todos, por supuesto que hay que aceptarnos todos, por supuesto que hay que respetarnos todos. Lo que no puedo respetar en cada uno de ustedes es que no dé su máximo potencial. Lo que no puedo respetar en cada uno de ustedes es que acepten ser normales, es que acepten, ay sí, estoy cansado, me voy a dormir, es que acepten, ay sí, el otro día, yo no nací para ganar dinero, yo no nací para poder lograr mis sueños. Eso es lo que yo no puedo aceptar, eso es lo que yo no puedo respetar de cada uno de ustedes, chicos. Entonces fíjense qué interesante lo que les estoy comentando en esta noche. Pero vamos a seguir avanzando. Hay una dilución de energía, fíjate, déjame ese hashtag, dilución de energía, y por eso todo el mundo está lleno de personas promedio. Ahora es tranquilidad, normalidad, paz. Y no debe ser así. ¿Quieres conseguir resultados extraordinarios? Sabes que no lo puedes hacer con normalidad. Si todo el mundo está trabajando ocho horas al día y tú pretendes, no, no, yo lo voy a hacer en 30 minutos, no se puede. Necesitas hacerte una persona fuerte, hacerte una persona fuerte. Bueno, antes era ser lo justo, ahora es ser buena onda, imagínate. Antes era ser correcto, ahora sí, 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 no, el que es buena onda está bien, aunque sea que no haga las cosas. Saludos María, gracias por estar aquí conectada. Ser promedio significa, mira, y quiero que esto sí te lo graves en esta noche. Si alguna vez estás motivado, comparte las transmisiones. Soy diferente de texto ser normal, voy contra la corriente. Chicos, me fascina, me fascina que pensemos que somos diferentes. Ahora fíjense, quiero comentar esto y no está en el resumen que tengo del libro. Es bien importante, chicos, que nosotros veamos si somos diferentes o hacemos cosas diferentes. Porque diferente nadie es, diferente nadie es. Si yo salto de aquí y me caigo al suelo, me lastimo seguramente o algo peor. Entonces, por ahí nuestra mamá nos dijo, nacimos especiales. No, no nacimos especiales. Hay siete billones de personas que tienen el mismo funcionamiento biológico que yo. Entonces, no nacimos especiales. ¿Sabes qué te hace especial? ¿Qué te hace diferente? El trabajo que haces todos los días. Eso te hace diferente. El esfuerzo que haces. Los conocimientos que adquieres. Entonces, ser promedio significa nunca conseguir riqueza, felicidad y confianza. Porque eres demasiado tímido para pedir lo que te corresponde. Eso es ser promedio. Nunca conseguir riqueza, felicidad, confianza en ti mismo o en ti misma. Cuando la gente me pregunta, ¿cómo haces para caminar así con confianza? Olvídate de ser promedio. Olvídate de ser promedio. ¿Sí? Olvídate de ser promedio, chicos. Es duro, pero es totalmente cierto, dice. La mediotidad y el conformismo en Latinoamérica se ve como virtud tristemente. ¿Sí, chicos? Para eso hago el club de la mente. Aunque me miren cinco personas o una persona. Una persona va a trabajar a mi lado. Una persona va a construir un imperio junto conmigo. Si me miran cinco, cinco personas van a construir un imperio junto conmigo. Si me miran veinte, veinte personas van a construir un imperio junto conmigo. Si me miran mil, mil personas van a construir un imperio junto conmigo. La pregunta es, ¿tú estás listo? ¿Tú estás lista para eso? Porque si te despiertas todas las mañanas y te duele la cabeza y poco a poco va arrancando tu día y a mediodía empieza a arrancar tu día y a las 3 de la tarde ya empiezas a trabajar y a las 5 de la tarde te tomas un descanso y luego te vas a ver televisión y terminas. Por eso estás deprimido, por eso estás cansado, por eso estás siempre igual. Bueno, necesitamos transformar la manera en la que hacemos las cosas. Chicos, gracias por compartir, para eso es el Club de la Mente, para que inspiren ustedes a otros, para que lo compartan con otras personas y sean extraordinarios. Bueno, vamos a hablar de otro tema, al respecto de la grandeza. Hay que ser seguro de uno mismo, dice Ángel, fabuloso. Deja de ser un niño para convertirse en un hombre, Deja de ser una niña para convertirse en una mujer, como prefieras llamarla. Entonces déjamelo como hashtag, de niño a adulto, de niño a adulto. Ese es el hashtag que quiero que te aprendas. Si quieres ser alérgico al promedio, entiende que tienes que convertirte en un adulto. Hay miles de personas, fíjense qué interesante. Les digo mi edad a los chicos y a las chicas también les digo mi edad. Tengo 25 años y sin embargo, chicos, conozco personas de 40 y 50 años que siguen siendo niños de 50 años, que siguen siendo niños de 60 años, que siguen sufriendo y llorando y siendo las víctimas de lo que les dijo su hijo, de lo que les dijo su primo, de lo que les dice su esposa, porque siguen siendo niños de 60 años. No se hacen responsables de sus cosas. No se ponen a construir todos los días sus sueños. No se ponen a descansar, etcétera, 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 etcétera. Chicos, pensé que tenías 35, dicen ahí. Bueno, no, no tengo 35. ¿Quién está por ahí? He hecho muchas cosas, eso es diferente. Saludos familia, seguimos firmes desde YouTube, acabo de llegar al trabajo, ya voy para el otro, bendiciones. Un abrazo Omar, muchísimas gracias por estar aquí conectado. Saludos Gabriel y tu equipo, tú eres parte de mi equipo, tú eres parte de mi equipo, todos ustedes. He hecho muchísimas cosas, por eso es que hacemos las cosas así, ¿no? Bueno, deje de ser niño para convertirse en un hombre, deje de ser niña para convertirse en una mujer. Necesitan eso si quieren ser extraordinarios, si quieren ser alérgicos al promedio. ¿Cómo se convierten? Porque muchos piensan, ay, dejar de ser niño para convertirse en hombre es hacer relaciones sexuales. No, esa tontería no es. ¿Sabes qué es? El reto de venta sigue en pie, dice Sebastián. Sí, mándame un video, hasta 15 días más, dos semanas más tienen para eso. No, esa tontería no es hacerse hombre, hacerse mujer. ¿Sabes cuál es hacerse hombre y hacerse mujer? Es hacerte responsable de tus propias cosas. Es hacerse capaz. Es aprender todos los días. Es poder ver al mundo frente a frente, a los problemas, a los ojos, y decirles, aquí estoy, los voy a solucionar ahora mismo. Y nunca sufrir y nunca temer, porque sabes que puedes arreglar las cosas siempre y en cada momento, cuando las circunstancias se pongan en tu contra. Las vas a solucionar y las vas a arreglar. ¿Sabes de lo que te estoy hablando o no sabes de lo que te estoy hablando? Si aún no te has convertido en un hombre o una mujer, no tienes idea de lo que te estoy hablando. Porque cada vez que ha llegado un problema a tu vida, te has asustado y te has ido hacia atrás. Porque cada vez que ha llegado un problema a tu vida, te has hecho como el que no existen los problemas y no le has dicho a nadie. Porque cada vez que has sentido miedo, has dejado de actuar y te has paralizado. ¿Quieres convertirte en un hombre o en una mujer? Necesitas empezar a afrontar las cosas y darle la cara a los problemas. Así, chicos, se soluciona la vida. Si eres responsable, eres invencible. Vamos a saludar aquí de niño a adulto. ¿Quién se va a convertir de niño a adulto? Déjeme su hashtag, voy a ser adulto, literalmente. Fíjense qué cómico, qué cómico. ¿A quién le debería yo estar enseñando a ser adulto? A nadie. Sin embargo, es uno de los más grandes problemas en el mundo. ¿Por qué sufren? ¿Por qué lloran? Porque no pueden ponerle la cara a los problemas. ¿Quién está por ahí? Gracias, chicos, por compartir. Tú te refieres a la forma de pensar y de hacer las cosas, más no a la cantidad de años. ¿Eres un niño grande? No, soy un niño igual. Soy un niño, niño. Una consulta. ¿Los otros videos que hiciste en una sala diferente a este era tu oficina? No sé, chicos. No sé, hago de todos lados. Ahorita viene el reto 90 y lo hice en la casa, en otra casa, etcétera, chicos. Por todos lados van a haber videos míos. Estoy trabajando todo el tiempo. Hoy estamos todos aprendiendo cada día más, dice por ahí. Sí, entiendo, me dice Luis. Perfecto. Gracias, chicos, por compartir. Sigamos avanzando. ¿Quieres ser extraordinario? Te estoy enseñando en esta noche. Estoy enseñando y si pueden acercarse, tengo los ojos llorosos porque he estado todo el día trabajando muchísimo. Y estoy presumiendo. Bueno, chicos, vamos a seguir avanzando. Crecer y mejorar todos los días es el segundo elemento que tienes que... Vamos a ver, vamos a ver. Voy a ser adulto. Muchísimas gracias. Primera vez que se conecta. ¿Quién cree que Carlos debería quedarse en el Club de la Mente? El reto más grande por leer mil libros en mil días. Mil libros en mil días. Además de hacer negocios, además de respirar, además de salir de fiesta, además de ganar dinero, además de inspirar personas, además de hacer conferencias en todo el mundo, leer un libro por día y hablar con... Miles de personas todos los días durante mil días. Eso es el Club de la Mente. ¿Qué dice Javier? En Chile hay una generación de 20 añeros que aún son niños debido a que los padres los criaron una burbuja. Exactamente, chicos. Exactamente. A eso les estoy enseñando en esta noche. Siguiente elemento entonces. Crecer y mejorar todos los días. ¿Por qué necesitas crecer y mejorar todos los días? Porque es la única manera en la que vas a ser más capaz. Cuando te haces más capaz, cuando te haces más fuerte, entonces vas a poder ser extraordinario. Como te lo dije en otra transmisión, hay personas que se acercan y dicen, yo quiero ser grandioso, yo quiero ser el mejor, yo quiero ser el primero, pero no están dispuestos a hacer el trabajo. Y te dicen, no, no, pero yo tengo mucho potencial. No, no me interesa tu potencial. Me interesan los resultados que puedes dar. No, no me interesa que seas muy talentoso, muy genio. Enséñamelo. Enséñame lo que puedes hacer. Así que crece y mejora todos los días. Si quieres ser extraordinario y tener confianza en ti mismo cada segundo en tu vida y llenarte de poder siempre, necesitas, necesitas ese, esa habilidad de seguir todo el tiempo creciendo, creciendo y creciendo. Déjame el hashtag crecer y mejorar todos los días. Que no se te olvide, que no se te olvide nunca, porque esa es la única diferencia. Cuando tú ves a alguien que siempre está motivado, que siempre está con fuerza, que siempre está avanzando, sencillamente es alguien que no se olvida de estos principios. Cuando te deprimes es porque te olvidaste de los principios. Cuando te cansas es porque te olvidaste de los principios. Cuando no sabes qué hacer es porque te olvidaste de lo que hay que hacer para ser extraordinario. Sencillamente seguir avanzando, sencillamente ir hacia adelante. Imponerse a los retos, imponerse retos que te hagan esforzarte. Fíjate qué interesante. El Club de la Mente, por ejemplo, ¿crees que tengo tiempo para leer un libro por día y hacerte hablarte media hora? No tengo tiempo para eso. No tengo tiempo para eso. Si tengo que hacer 20 conferencias en un año, hacer 12 cursos, escribir 12 libros, atender clientes, conseguir más clientes, seguir creciendo el negocio para poder pagarle a todos los empleados y todos los costos. Además del estilo de vida y la ropa y los viajes y etcétera, chicos. ¿Tiempo para leer el Club de la Mente? Sin embargo, te pones un reto que te haga esforzarte mucho más allá de lo que imaginas. De lo que imaginas. Chicos, muchísimas gracias. Tened toda la razón, Edgar. Mientras otros están de fiesta, nosotros estamos aprendiendo. Así es, chicos. Hoy es viernes. Probablemente haya quienes estén allá en la calle. ¿Sabes qué? Me encanta cuando me escriben. Me escriben personas. Y eso que apenas tengo 25, imagínense cuando tengo 40. Me escriben personas del colegio, de la universidad, de mi barrio, etcétera, donde vivía cuando era joven. Y me dicen, wow, cómo has cambiado. De verdad que es increíble esas fotos que te tomas en los carros. Y esa ropa y esos países y no sé qué. Y de verdad que has tenido suerte, me dicen. Y mi respuesta es, ¿suerte? ¿Cómo que es suerte? Cuando te ibas de fiesta, y tengo 25 años. Cuando te ibas de fiesta, yo trabajaba. Ahí cuando tú ibas a buscar mujeres, yo trabajaba. Ahí cuando tú ibas a bailar reggaetón, yo trabajaba. Y ¿sabes qué pasa? ¿Y sabes qué pasa? Que yo trabajaba y ahora, si quiero ir a la fiesta, puedo ir a la fiesta. Y pedir el Bucana 18, que es mi favorito, por si alguien me quiere invitar a un whisky, ¿no? El Bucana 18 o hay otro más costoso que no sé cómo se llama. Pero Bucana 18 es rico. Pedir el que quiero, cuando quiero dar a todos. ¿Sí? Fíjense qué interesante. Fíjense qué interesante. Un rato de esfuerzo te puede equivaler a una vida de paz y tranquilidad y capacidad. Bueno, chicos, sigamos avanzando. Imponerse entonces retos que te hagan obligarte. Imponerse retos que te hagan esforzarte. Que te duelan, que te duelan, chicos. Ustedes van a poder comentar cómo hacíamos el Club de la Mente dentro de 10 años. Ustedes van a poder comentar cómo en unos episodios lloré. No, no llores, ahorita no estoy llorando, chicos. Pero en otros episodios sí he llorado, ustedes lo saben. En vivo, frente a 100 personas. Aprender todos los días. No hay necesidad de sufrir. Fíjate qué interesante. Hay mucha gente... Bucana 18. Aprender todos los días. No hay necesidad de sufrir. Hay muchas personas, profesionales, coaches y cochinis, y que te dicen, la vida es dura, chicos. La vida es dura. Y yo he dicho la vida es dura. Pero, ¿sabes? La vida es dura solo para las personas que no están preparadas. Para las personas que no son fuertes. Para ellos la vida es dura. Imagínate que ahora mismo te dicen, ¡Ey! Fíjate que se chocó tu carro y vas a tener que pagar 50 mil dólares para reponerlo. Vas a tener que pagar 50 mil dólares para reponerlo. Y tú dices, sí, sí, aquí los tengo. Aquí en nombre de quién le hago el cheque. Entonces, la vida es dura si no tuvieras los 50 mil dólares. Pero si los tienes, es dura. Otro ejemplo. No solo de dinero hablemos, porque para algunos les dicen que no es tan importante eso. Pues bueno, digamos que tú quieres correr una maratón. ¿Quieres correr una maratón? Y dices, no, mañana es la maratón. ¡Wow! De verdad que la vida es dura porque no te has entrenado para correr una maratón. Pero, ¿qué tal si tú llevas seis meses entrenándote, un año para correr una maratón? Ah, entonces no es tan duro. Es facilito porque ya te entrenaste para eso. Primero fue duro, pero después es fácil. Porque estás preparado. Entonces, la vida es dura para los que no se han preparado. Y la vida no es dura para los preparados. La vida es fácil para quienes se preparan. La vida es dura para los conformistas, dice Ronnie, fabuloso. Construye una reputación alrededor de tu ética de trabajo y tus virtudes. Ese es el siguiente elemento. Si quieres estar fuera del promedio, alérgico al promedio, construye una reputación alrededor de tu ética de trabajo y tus virtudes. Que no te conozcan porque tomas, ni porque fuman, ni porque te agarras de más mujeres, ni porque nada de eso. Que te conozcan por tu trabajo, por tu orden, por tu productividad, por la manera, por tu responsabilidad. Y sabes que, en la vida, como dicen por ahí, así van a estar las puertas, así van a estar las ventanas, te van a llamar todo el tiempo, ¿sí? Te van a llamar todo el tiempo para trabajar contigo, te van a admirar, te van a respetar, siempre en tu vida. ¿Qué dice Celsin? Dice, sé blando contigo y la vida será dura, sé duro contigo y la vida será blanda. Claro que sí. Administrese correctamente a usted. Es el siguiente elemento. Este me gusta mucho. Administrese correctamente a usted mismo. Déjamelo como hashtag. Administrarme a mí mismo. ¿Por qué? Administre su tiempo. Administre su energía. Administre sus pensamientos y administre sus relaciones. Vamos a leer rápidamente. Gaby dice, como el ejemplo del empresario que tenía su esposa con cáncer, tenía capital, por eso puedo estar más tiempo con ella, lo leíste del libro que... Juliana Pino dice, hola, ya compré mi cubo para el evento de Medellín, no he podido montar mi negocio de marketing de afiliados de ClickWare, porque hay cosas que no entiendo aún. Ojalá ese día... Sí, Juliana, si vas a estar en el evento, felicitaciones, por ahí nos vamos a conocer en persona. Deberías ir también al Club de la Mente. El Club de la Mente va a ser el 29, el 29 de marzo, voy a estar en Medellín. Solo 40 personas, chicos, solo 40 personas van a poder estar ahí viéndome en vivo, así chicos, con el celular esta en la mano, diciendo, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Blanco, bienvenidos al Club de la Mente. Haciendo Historia, chicos. Cuando tengan los récords Guinness van a decir, wow, qué bueno que estuve ahí sentado, qué bueno que estuve ahí sentado, chicos. ¿Sí? Bueno, entonces, administrarse a sí mismos, ¿de qué hay que administrarse? ¿De qué hay que administrarse? Administrar tu propio tiempo. Tu propio tiempo. ¿A qué hora te despiertas? ¿A qué hora te acuestas? Yo conocí a una persona que afortunadamente ha mejorado muchísimo sus hábitos, pero conocí a una persona que se acostaba siempre a las 4 de la mañana y se levantaba a las 4 de la tarde o algo por el estilo. Todos los días. Se dormía a las 4 de la mañana y se levantaba a las 4 de la tarde o 3 de la tarde. ¿Qué podía hacer con su vida esta persona, chicos? No podía hacer nada. No podía avanzar, no podía crecer, no podía mejorar. ¿Por qué? Porque tenía unos hábitos del manejo de su tiempo y de su productividad extremadamente malos. Su energía, su alimentación, su esfuerzo físico. No, literalmente era una locura, chicos. Afortunadamente, como te digo, pues trabajando en conjunto hemos podido mejorar muchísimo eso y a mí me alegra muchísimo cuando las personas mejoran, cuando las personas cambian. Porque para eso es. Se trata de que todo el conocimiento que yo he obtenido en mi vida pueda compartirlo con otras personas para que mejoren también su vida. ¿Sí? No te digo que mi vida sea perfecta, pero no es muy imperfecta que digamos, ¿sí? ¿Dónde puedo conseguir el cupo? Dice Julián. Escríbeme un mensaje privado, no te entiendo. Me dices que ya compraste tu entrada, ¿no? Para estar en Medellín. Fíjense, chicos, administrate a ti tu tiempo, tu esfuerzo, tu energía, tus pensamientos, tus relaciones, todo eso. ¿Y cuál es el siguiente elemento? Para ser fuera del promedio, administrar correctamente tu dinero. Importantísimo también. ¿Por qué? Porque si no administras bien tu dinero, es uno de los recursos de la vida y vas a estar en el promedio. Muchas personas están en el promedio solo porque les falta dinero. Fíjate, hacen ejercicio todo el tiempo, o sea, que su salud está bien. Están bien familiarmente con sus papás, con su mamá, con su novio, con su novia, con su esposo, con su esposa. Están bien en ese aspecto. Son felices, tienen una espiritualidad, todo lo tienen bien. Manejan bien su tiempo, manejan bien su productividad. ¿Sabes qué les falta? Manejar bien su dinero. Y ya serían grandiosos. Así que el otro es administrar tu dinero correctamente. Administrar tu dinero. Bien, y te voy a dar algunos tips para administrar tu dinero. Primero, vivir con lo que tienes. Fundamentalísimo, fundamentalísimo. Administrar tu dinero viviendo con lo que tienes. He escuchado por ahí unos tips que dicen es que tú tienes que esforzarte más, hay que estirarse y entonces si tú ganas mil dólares al mes puedes gastar cien mil dólares al mes, diez mil dólares al mes porque así te vas a forzar a seguir creciendo. Por ahí sí es cierto, de hecho, yo lo he dicho en algunas ocasiones, sin embargo, eso es una vez. No vas a vivir así. ¿Sabes qué pasa si tú no administras tu dinero y vives con lo que tienes? Que vas a caer, vas a ganar cada vez menos dinero, vas a estar endeudado o endeudada toda la vida y cada vez va a ser más profundo. Así que vive con lo que tienes, sin embargo, sin embargo, busca todo el tiempo encontrar mejores oportunidades, busca todo el tiempo crecer, está desesperado por crecer. Hay que generar buenos hábitos como ver tu transmisión para potenciar nuestra mente de ganadores. Así es. Muchísimas gracias chicos por compartir esta transmisión. ¿Un negocio es mejor que un empleo? ¿Eso relacionado al dinero? ¿Un negocio es mejor que un empleo? Por ahí no todos nacen para ser empresarios y hacer negocios, sin embargo, sí, quien haga un negocio exitoso va a ganar más dinero que alguien que sea empleado. Porque alguien que sea empleado, digamos, el mejor empleado del mundo va a ganar el gerente de Coca-Cola va a ganar 20 mil dólares al mes. Un latino, ¿no? Si fuera un gringo el dueño de Coca-Cola va a ganar un billón. Pero va a ganar 20 mil dólares al mes y si tu negocio te puede producir más que eso, mucho mejor. Y estoy hablando de un puesto, pero la mayoría de empleados gana 500 dólares al mes, mil dólares al mes. Con un negocio mil dólares al mes es muy fácil, muy fácil conseguirlos, ¿no? Por ejemplo, el estilo de vida que muchos tienen y eso se lo comentaba un amigo la vez pasada y me decía, hey, pero si trabajas un montón ¿por qué no te consigues un trabajo mejor y más tranquilo? Y yo le decía, ¿qué me está diciendo con eso? ¿Qué quieres suponer? Yo le decía, ok, y le mostré, mira, esto es lo que gasto cada mes. ¿Tú crees que hay un trabajo que pudiera darme ese dinero? Me decía, no, no existe. Ah, bueno, entonces, ¿cómo voy a trabajar? No se puede porque en un negocio, un trabajo no da tanto dinero como un negocio, entonces necesitas hacer tu propio negocio porque ganas más y si tienes un buen estilo de vida vas a necesitar ganar mucho dinero, mucho dinero, ¿sí? no se puede vivir bien si ganas mil dólares al mes, si ganas dos mil dólares al mes, no se puede vivir bien con eso y eso da los empleos, entonces hay que buscar otra manera, ¿sí? Digamos que tú quieres llegar en un lugar que está bien lejos y solo tienes que ir a cien kilómetros por hora si no, no llegas a tiempo y vas en un automóvil que no puede llegar a cien kilómetros por hora o te voy a poner un ejemplo más gráfico, explícito y específico, digamos que tú quieres ir de viaje a Japón, tú te quieres ir de viaje a Japón y te subes a tu automóvil y te dispones a ir a Japón, ¿quién cree que llegaría? Déjenmelo aquí como un hashtag, si llegaría o no llegaría, si yo voy a Japón de vacaciones y enciendo mi automóvil y me dispongo a ir a Japón, ¿será que llego o no llego? Obviamente no voy a llegar porque no es un dispositivo un aparato que me pueda hacer conseguir ese resultado, llegar a Japón, no se puede con un carro, sin embargo, si me subo a un avión llego a Japón en 20 horas, 28 horas, algo así, bueno, depende de donde estés, entonces mira, qué interesante lo que te estoy diciendo, necesitas encontrar el vehículo correcto para llegar a las metas que quieres, si tienes un buen estilo de vida o quieres tener un buen estilo de vida, entiende que debes dedicarte al negocio correcto en la industria correcta, no se puede así nomás porque sí, ¿qué dice Llamo? Ni dándome tres black labels, saludos, ni dándome tres black labels, sí, Bucanas 18, chicos, que me pague Bucanas, siempre sale Bucanas en mis videos, ¿qué más? Ah, que un negocio es mejor que un empleo, no llegaríamos, siguientes elementos, te voy a dar tres elementos finales para ser extraordinario y ser alérgico al promedio, estos son mis tres favoritos, así que anótalos y déjamelo como hashtag deseos de rico y acciones de pobre, precisamente como dice Gerardo, hashtag mis tres favoritos para ser alérgico al promedio, hashtag mis tres favoritos si quieres que te cuente estos tres importantísimos de cómo dejar la mediocridad de lado, cómo dejar la normalidad de lado y convertirse en alguien que siempre busca lo extraordinario, uno me gustó, uno me gustó muchísimo y es nunca te tomes nada personal, sin embargo siempre toma todos los retos personales, quien me conoce puede saber que esto es totalmente cierto dentro de mis principios de vida personales, porque cuando hablo con alguien y esta persona dice algo negativo o algo por el estilo no lo tomo personal, nunca lucho por así decir, nunca debato con nadie, nunca peleo con nadie, sin embargo cuando hay un reto por ejemplo leer mil libros en mil días, cuando hay un reto por ejemplo ser el número uno en ventas hispanas de negocios en internet, entonces eso si me lo tomo personal, eso si depende de mi vida de ello, en contra de las personas nunca te pongas, pero en contra de los retos ponte todo el tiempo, número uno entonces no te tomes nada personal, pero si toma todos tus retos de manera personal, ¿quién más está por ahí? yo hice tres cajas, una de ellas es un depósito de mi libertad financiera, esta caja no la toco por nada, está hecha solamente para inversiones, felicitaciones Ronnie, que dice por ahí Gabriel, me pareció decirte voy a ir que ser alcohol, como así Jorge, estoy con mi sobrina de 7 años viendo el Club de la Mente, saludos Javier, eso siempre me alegra demasiado, cuando vaya a Chile lleva a tu sobrina de 7 años allá y yo le voy a obsequiar todos mis libros, una playera, una gorra, lo que tú quieras, lo que tú quieras chicos, porque para ellos el Club de la Mente para inspirar a la gente, ¿sí? Cristian, dice mis tres favoritos, bueno, punto número dos o elemento número dos, nunca te envuelvas en argumentaciones, es lo más tonto que puedes hacer, mis tres favoritos, el primero es no te tomes nada personal pero tus retos si tómatelos personal, número dos, nunca te envuelvas en argumentaciones porque es lo más tonto que puedes hacer, déjamelo como hashtag y acuérdate, fundamental, si no quieres tener peleas, no pelees, si no quieres argumentar, no argumentes, si no quieres que te argumenten, no argumentes, he conocido personas que viven para argumentar, que viven para decir, pero, 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 y qué tal si, y qué pasaría si, pero, pero, y dicen, no, no, es que esta es la manera de mejorar, estar criticando proactivamente, porque no existe eso, si, no existe eso, no existe criticar proactivamente, lo que existe es, decir, hey, esto se mejora de esta manera por esta razón, punto, punto, no pelees, si no quieres que peleen, no te envuelvas en argumentaciones, no tiene sentido, cuando alguien me está diciendo, no, yo no estoy de acuerdo, porque, ah, sí, dale, platica, dale, dale, siga, 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 ahorita vengo, sigue, tú sigue, 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 y ahorita vengo, y voy, me voy a comer, regreso para aquí, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando, y ya regreso, sigo trabajando un rato, me pongo los audífonos, escucho, dale, sigo trabajando, grabo un par de videos, hago el club de la mente, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando, luego de eso, ya me voy a dormir, y digo, ok, ya terminaste, perfecto, fabuloso, terminamos con las argumentaciones, qué bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, vamos a dormir, ¿te das cuenta? No te envuelvas en argumentaciones, chicos, no te envuelvas en argumentaciones, no tiene ningún sentido hacerlo, y sabes qué pasa, cuando tú no peleas, y no estás dispuesto a pelear, las otras personas a tu alrededor se van a dar cuenta de eso, y no van a pelear, obviamente aquí yo estoy contemplando que solo estás alrededor de personas que son tus amigos, que con quienes te llevas bien, que son tus socios, que son etcétera, no tus enemigos, si estás con tus enemigos, obviamente no tienes que estar con tus enemigos, más bien, no argumentes con las personas que son tu equipo de trabajo, tus socios, tus amigos, tu familia, con ellos no argumentes, ahora con la gente de afuera, no hay necesidad ni siquiera, con la gente tóxica de afuera, no hay ni siquiera que hablar, si tú no peleas, no pelean, apréndetelo, y el último elemento de la noche, para ser alérgico al promedio, es convertirse en un antifrágil, déjame el hashtag, antifrágil, que interesante, que es antifrágil, es lo contrario a frágil, que es frágil, es débil, es incapaz, es blando, es que no sabe, que no puede, que no hace, que es antifrágil, es lo contrario, es capaz, es fuerte, que sí puede, que sí sabe, que sí hace, entonces, sea un antifrágil, si te duele la garganta, porque hablaste 15 horas al día, si te duele la cabeza, si te duele la espalda, si te duele el cuerpo, y qué, quieres ser extraordinario, tienes que hacer lo que hacen los extraordinarios, quieres ser capaz, tienes que saber lo que hacen, tienes que hacer lo que hacen los capaces, por encima de todo el dolor, por encima de todas las quejas, que puedes tener, por ejemplo, yo muchas veces lo digo de forma de broma, cuando hemos hecho conferencias, hemos viajado en aviones, llegamos a un lugar, llegamos a otro, me dan un café, y me dicen, hey, toma tu café, porque te ves cansadísimo, y le digo, sí, claro que estoy cansadísimo, acabo de tomar dos aviones, estaba uno, se atrasó, el otro no sé qué, di una conferencia, di otra, venía grabando un audio, escribí otro libro, después de eso, hablé con un cliente, sí, 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 no me estoy quejando, estoy presumiendo, porque tu habilidad de convertirte cada vez en una persona más capaz, sabes que es lo que te da, una ventaja con respecto al resto de personas, quieres ser más capaz, tienes que hacerte más capaz, muchísimas personas son pequeños genios, que les gusta mucho hablar, que les gusta mucho decir las cosas, pero no les gusta hacerlas, quieres ser antifrágil, haz cosas, no hables de cosas, no digas lo bueno que eres, ni me enseñes lo que decía Robert Kiyosaki, o Albert Einstein, sí, yo muchas veces hablo de ellos, definitivamente, son personas muy importantes, pero no me digas lo que dicen ellos, dime lo que haces tú, así vas a ser antifrágil, he sabido estar en cierres de mi negocio, si haciéndole de bendición, me argumentan, simplemente lo saludo, y le digo gracias por tu tiempo, esto no es para usted, así es Llamo, por supuesto, quien no está de acuerdo, perfecto que no esté de acuerdo, pero yo quiero estar con personas, que estén de acuerdo, aquí en el Club de la Mente, por ejemplo, he tenido personas, que están de desacuerdo, y con que hagan mil libros, de mil días, con que inspira a la gente, con que les hable a otros, de cosas positivas, he tenido personas, que dicen, ¿por qué les hablas de cosas positivas? si el mundo no es positivo, así me dicen, y les digo, ok, no quieres escuchar cosas positivas, entonces busca otras cosas, hay cosas negativas también, si tú quieres escuchar, están las noticias, están los políticos, etcétera, si tú quieres oír eso, ahí están para ti, servidos en bandeja de plata, los pasan en la tele, vas caminando, y ahí están en la radio, están en las pancartas, todo lo negativo, está por todos lados, si tú quieres eso, ve allá, si tú quieres positivo, ven aquí, aquí se habla de cosas positivas, si a ti no te gusta escuchar cosas positivas, entonces tú no vienes aquí, y no te sientas aquí, si a ti sí te gusta escuchar cosas positivas, allá no vas a encontrarlas, entonces, vienes aquí, te sientas aquí, y escuchas lo que estamos diciendo, te das cuenta, si no, chicos, no vas a lograr tus cosas, dice Miguel, hola Gabriel, estoy en Perú, estoy lloviendo fuerte, he venido volando mojado y cansado, nada me va a perderme el club de la mente, un abrazo Miguel, muchísimas, muchísimas gracias, siempre puedes ver la repetición, pero un abrazo para ti, yo quiero, yo puedo y soy capaz, dice Robs, bueno chicos, eso es el club de la mente de esta noche, Miguel, te recomiendo que veas la repetición, porque estamos terminando, sin embargo, como siempre compartan chicos, para que podamos llegar a más personas, si tú vas a estar en Medellín, o quieres estar en Medellín, el 28, simplemente, escríbeme un mensaje privado, para poder estar allí, en el club de la mente, episodio 200, ¿sabes qué vamos a hacer? vamos a tener camarógrafos, vamos a obsequiar cosas, vamos a hacer el club de la mente en vivo, nos vamos a poder conocer en persona, nos vamos a poder intercambiar, un abrazo, un choque de manos, por ahí tal vez, un café posteriormente, quién sabe chicos, siempre estoy ocupado, sin embargo, podremos hacer algo fascinante, porque, eso es el club de la mente, hacer historia, quién más hizo mil libros en mil días, cada 100 episodios de un evento, en una ciudad diferente del mundo, etcétera, 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 es para ustedes, mi regalo, para la humanidad, mi regalo, para el mundo, mi regalo, para las generaciones posteriores, nuestro regalo, porque tú lo construyes, junto conmigo, todas las noches, comentando, compartiendo, invitando a otros, contándole a otros, a ese amigo, que sabes que está deprimido, a ese tío, que sabes que está cansado, y que siempre habla negativo, a ese hijo, que quieres estimular, a esa hija, que quieres estimular, a que realmente avance, y se convierta, en una persona productiva, y extraordinaria, para todos ustedes, lo hago, aunque ya no tenga voz, para todos ustedes, lo hago chicos, muchísimas gracias, por compartir, estamos en contacto, esto es el club de la mente, hoy hablamos, de cómo ser alérgico, al promedio, cómo dejar la basura, y la mediocridad, y la normalidad, de lado, para sólo aceptar, cosas extraordinarias, en tu vida, nos vemos mañana, a las 8 de la noche, hora México, el club de la mente, mi nombre es Gabriel Blanco, estamos en contacto.